Bueno, el tema del idioma. El tema del idioma es un asunto complicado porque aquí todo el mundo da las clases en Dutch, que es el idioma oficial de aquí en la uni, pero los estudiantes de Erasmus nos ofertan unas asignaturas que dan aquí los profesores en inglés. Y seguramente estas asignaturas coincidáis tanto con los más estudiantes de Erasmus como incluso estudiantes belgas, ya que ellos dividen un poco asignaturas en Dutch en su idioma oficial y luego asignaturas en inglés. Bueno, en cuanto al sistema de evaluación, diré que aquí es un sistema realmente diferente de España, porque en España estamos acostumbrados a mucha teoría y a que el examen cuenten una gran parte de la nota. Aquí realmente en torno al 40-50% de la nota va a ser un trabajo, que será en grupo o individual, y el otro 60 o 50 será tu examen. Cuidado con las prácticas porque es mejor que no se acumulen, ya que prácticamente todas las asignaturas tienen un gran porcentaje en práctica, en grupo o individual, y si se acumula y las dejas para el final, mal asunto. Bueno, en cuanto a la complicación, la universidad, la verdad que es una universidad complicada, es decir, no es una universidad que pueda ser como algunos países del este, donde vayáis y os resulta más fácil la universidad, donde tienes que estudiar en inglés, donde está en igualdad de condiciones con los estudiantes belgas, ya que no es un idioma oficial, y donde vais a tener que currar. Bueno, el tema de las convalidaciones es un tema interesante porque aquí el sistema de puntos sobre 20 y no sobre 10, como en España. Lo más probable es que vuestro coordinador, cuando llegue allí, os recorte la nota o la divida por 2 para asignar una nota sobre 10, pero tened en cuenta que en muchas universidades, como por ejemplo en Granada, en Zaragoza o alguna de Madrid, hay tablas de convalidaciones que generalmente van a beneficiar, es decir, la nota que saque de aquí pertenecerá a un rango establecido en la tabla y ese rango lo que asignará es un valor en la universidad en la que estéis vosotros sobre 10.